Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo ¡Vamos! 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 Parece que no estaisini atras Si hermosa siempre por la negra Y no nos ponemos Si nos ponemos A la serga de la vez Si queramos un salto No nos ponemos Si nos ponemos En un seco y en el sol Nos ponemos un vistazo Si nos ponemos un salto Es un día que era un sol para seguir Mi amor, mi amor, me prometí Abagándose a mi me pinta Preguntas en las palabras de la liga Mi amor, mi amor, me prometí Mi amor, mi amor, me prometí Mi amor, mi amor, me prometí Si es lindo y te pongo Mi amor, mi amor, me prometí Mi amor, mi amor, me prometí Se me olvidar y sol Y mi amor, mi amor, me prometí Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, me prometí Tu te pongo a casa, ser vivo Mi amor, mi amor, me prometí Abagándose a mi me pinta La guía es un granos Tú y yo No sé, no sé Yo no me quedé 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 Yo no me quedé